con su permiso presidenta de la mesa directiva compañeros que la integran diputadas y diputados compañeros bienvenidos a este esta décima quinta legislatura enhorabuena y que el trabajo que hagamos sea por el bien de Quintana Roo como siempre lo deseamos todos y cada uno de los diputados aquí presentes bienvenidos el suscrito diputado Jesús Alberto Cetina Tejero presidente de la comisión de seguridad pública y protección civil de esta honorable décima quinta legislatura con fundamento en el artículo sesenta y ocho fracción segunda de la constitución política del estado de Quintana Roo y en términos de lo dispuesto por los artículos ciento seis ciento siete y ciento ocho de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo y treinta y seis fracción segunda del reglamento para el gobierno interior del poder legislativo del estado de Quintana Roo me permito presentar al pleno legislativo la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos seis veintisiete la fracción segunda del artículo treinta y dos y la fracción primera del artículo treinta y cuatro de la ley que establece las bases de apertura y cierre de las casas de empeño o préstamos en el estado de Quintana Roo de acuerdo con lo siguiente exposición de motivos de conformidad al artículo tres mil dieciocho del código civil para el estado de Quintana Roo se determina que el contrato accesorio de prenda se constituye el derecho real del mismo nombre sobre un bien mueble enajenable que el deudor o un tercero entrega al acreedor para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago quedando obligando quien la recibe a devolverla cuando se pague la deuda así garantizada prenda también se le llama el bien empeñado la modalidad del empeño ha ido creciendo por la necesidad de la sociedad de obtener recursos económicos a cambio de sus objetos de valor que van desde alhajas electrodomésticos automóviles y cualquier otro bien con valor pecuniario el negocio de las casas de empeño está regulado en principio por el código civil para el estado libre y soberano de Quintana Roo en su título vigésimo que comprende los artículos tres mil dieciocho al tres mil sesenta y dos así como por la ley que establece las bases de apertura y cierre de las casas de empeño o préstamo en el estado de Quintana Roo publicada en el periódico oficial del estado el treinta de octubre de dos mil nueve de acuerdo a nuestra legislación el empeño es un derecho real atribuible a cualquier sujeto que ostenta la propiedad legítima de un bien sin embargo es aquí cuando surge un problema que si bien ha existido en la actualidad ha tomado mayor realce dado diversos factores sociales en especial el robo a casa habitación y a negocios comerciales y a la falta de regulación para obligar a los propietarios de las casas de empeño a solicitar al ignorante demostrar la propiedad del bien a dejar en prenda de alguna manera fehaciente como puede ser una factura comprobante o recibo de pago o escritura del bien cuando una persona acude a una casa de empeño se entiende que es por la razón de que se necesita efectivo de manera rápida para resolver una urgencia o alguna situación fortuita a la que se pudiera estar enfrentando como lo podría ser una emergencia médica una deuda pendiente pagar colegiaturas etcétera la pregunta obligada es cómo poder acreditar la legítima procedencia de todos esos objetos que son empeñados se ha llegado a un punto derivado del constante robo a casa habitación y negocios comerciales en el que es necesario y exigible comprobar la legítima procedencia de los bienes a empeñar de lo contrario sería omisa esta legislatura no atender esta demanda ciudadana según datos de la procuraduría de la defensa del consumidor por sus siglas profeco hasta el año dos mil catorce existían más de seis mil quinientas casas de empeño a nivel nacional en el estado hay aproximadamente doscientas veintiocho casas de empeño sin embargo no hay un cálculo exacto esto por falta de regulación al respecto pues muchas casas de empeño sólo cuentan con licencia de funcionamiento otorgada por los municipios lo que merma en demasía el poder llevar un control exacto se sabe que benito juárez es el municipio del estado en el que hay más casas de empeño con un total aproximado de ciento cincuenta pero a su vez se estima que sólo cuarenta y cinco de ellas están debidamente acreditadas para su total funcionamiento lo que refleja en su gran mayoría que existen diferentes vicios y faltas que no permiten que exista un total o una total confianza en estos establecimientos comerciales la modificación que se propone es otorgar certeza y seguridad jurídica a las casas de empeño al igual que a los pignorantes sin dejar de lado a la sociedad pues de esta manera se tendrá la seguridad de que la prenda es legítima y que proviene de una legítima procedencia y se podrá celebrar el contrato sin ningún vicio o ignorando alguno por cualquiera que fuese la situación por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de los integrantes del pleno de la decima quinta legislatura la aprobación de los siguientes puntos iniciativa de decreto iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 6 27 la fracción segunda del artículo 32 y la fracción 34 de la ley que establece las bases de apertura y cierre de las casas de empeño o préstamo en el estado de quintana roo único se reforma el artículo 6 27 la fracción segunda del artículo 32 y fracción primera del artículo 34 de la ley que establece las bases de apertura y cierre de las casas de empeño o préstamo en el estado de quintana roo para quedar como sigue artículo 6 para efectos de la presente ley se entenderá por ignorante persona mayor de edad que solicita un préstamo con garantía prendaria y reconoce expresamente que es el legal legítimo e indiscutible propietario de la prenda y de todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde artículo 27 la vigilancia y exacto cumplimiento de la presente ley corresponde a la secretaría por conducto de los servidores públicos o persona que para tal efecto autorice conforme a las formalidades previstas en el código fiscal del estado la secretaría de finanzas deberá realizar visitas de verificación bimestrales para constatar el origen de los bienes en depósito prendario en la casa de préstamo o empeño artículo 32 sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal que se pudieran originar se impondrá multa de 50 a 500 salarios mínimos vigentes en el estado cuando el autorizado omita anexar al contrato de mutuo con interés y garantía prendaria los documentos que amparen la identidad del ignorante y la propiedad del bien empeñado artículo 34 se sancionará con cancelación de la autorización por las causas siguientes uno al autorizado que acumule dos sanciones de multa previstas en los artículos 32 y 33 de esta ley dentro de un ejercicio fiscal transitorios primero el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado segundo se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto signa la presente iniciativa en la ciudad de chetumal quintana ron a los 28 días del mes de marzo de 2018 el suscrito diputado jesús alberto cetina tejero presidente de la comisión de seguridad pública y protección civil es cuanto